Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy venimos con una nueva banda que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo que se llaman Callejeros En concreto voy a reaccionar a un tema de ellos que se llama Rock and Rolles sin destino Y bueno, es una banda que jamás oí hablar de ellos, nunca he escuchado, así que no sé qué tipo de música hacen Por lo que bueno, voy a ver qué me transmiten al escucharles, qué tipo de sentimientos recibo Simplemente recordaros que si sois nuevos en el canal, pues nada, os animo a que os suscribáis Y bueno, así para estar al tanto de todos estos vídeos que estaré subiendo a lo largo de las semanas E igualmente nada, os dejo aquí en la pantalla y en la descripción mi Instagram para que bueno, si queréis podéis seguirme igualmente ahí Así que nada, vamos a ello Imágenes de subir, imágenes de soñar llenando un lugar vacío Siento de momentos fríos y soledad Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba Tengo que decir que me está gustando así el inicio No sé por qué, yo iba a pensar que se iba a tratar de un tema así bastante rockero Como de costumbre me estáis recomendando, pero por lo que veo No sé si es que están haciendo una balada o que la banda hace este tipo de música Sigamos Ahí veo que igual que con Ciro y los persas siguen con las banderas Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad Y ese droga adicto al herido cuando se quebran todos los sentidos con una canción Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y libero para siempre Esta sea la razón De vivir Por lo que estoy viendo aquí hay bastantes músicos Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ahí O sea que es una banda por lo que veo bastante numerosa Pelearon al lado de cerca o muy lejos Y no pudieron reír sin llorar Te llaman si copas, te llaman si pagas bien O si les tiras la infombra Te hacen caminar entre... Tengo que decir que me gusta como está sonando el bajo en particular Se distingue con muchísima claridad del resto Y es... La línea de bajo es impresionante Aquí mirad Este no sé por qué se me parece a alguien de Iron Maiden Igual Alto, mediocre, sin clase Que te arman el ranking De los elegidos De nunca jamás Ni al caerse la cuenta De que lo que cuenta Es lo que se siente en la calle En la gente Y no en los inventos Me están cantando el sonido del viento Que están utilizando ahí el saxofón Me alucina Yo creo que todas las bandas que he escuchado ahora Hasta ahora menos la renga Han utilizado en todas Instrumentos de viento En todas De vivir De tratar de lograr Ser la revancha de todos aquellos Que la pelearon al lado De cerca o muy lejos Y no pudieron reír sin llorar La verdad es que un tema que no me esperaba Pensaba Pensaba Yo Como por lo general me recomendáis Temas así de rock Bastante moviditos Pensaba que iban a ser Muy rockeros Pero me imagino que la banda Probablemente haga música de rock Pero por lo menos Esta canción Por lo que he visto Me ha transmitido eso como Una balada O no una balada Sino pues un rock así muy suave Me ha gustado bastante Porque como he dicho Pues eso Siempre me gusta que Pues Introduzcan Instrumentos Por ejemplo de viento Como saxofón Así un aspecto A detallar que pues Desde mi punto de vista Le da pues Como lo expresaría Pues Mayor alegría digamos A la canción Y También me he fijado Que bastantes músicos He contado como 6 o 7 O sea que Bien Igualmente me encantó La línea del bajo Así como muy potente Me gustó Porque se distingue del resto Y Y bueno La verdad es que no mucho más Que aportar ahora mismo Simplemente nada A la espera de que me comentéis Aspectos de la banda Así en general como Pues no sé De dónde son No sé realmente dónde son Me imagino que sean de Argentina Pero no sé De qué ciudad O cuándo se formaron Si siguen hoy en día Aún tocando Si se han separado o no Bueno pues Esos datos así generales A saber Me ha gustado así Bastante Así que bueno Espero Nuevas recomendaciones De De la banda Nuevos temas a escuchar Y Bueno Eso es todo por hoy Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y bueno Si es así pues Nada Os animo a que Pues Lo compartáis con Vuestros amigos O con gente Que consideréis que Les pueda gustar Estos vídeos que estoy haciendo Y bueno Eso es todo por hoy Así que Nos vemos